¡Ajá! ¡Venezuela! ¿Estás ahí? ¡Me caes marr! Les habla Richard Miranda, el gabán deportivo de Carabobo Productor nacional independiente número 517163 Cantautor de nuestra patria, Venezuela Y quiero darle la bienvenida y pertenecer pues a este programa Libre Alternativa Musical Venezolana Con Denise López y el amigo Pascual Y bueno, pa'lante con la cultura venezolana Y recordándole que estamos trabajando en radio A través de Sonora 91.9 FM Estéreo Arrasando en sintonía Y tu programa también por televisión Un punto en la cultura venezolana ¡Llévatela!